Había hablado con Ruth y Ruth dijo que donde tú mueres yo muero, ¿sabes lo que es eso hermano? A donde tú mueres voy a morir yo, le cerró la boca, le cerró la boca a Noemi. Porque yo me imagino que ella estaba pensando, si yo estuviera, si yo estuviera en Belén, bendito nuestro Dios, ¿cuánto de las mujeres judías hubiera dicho lo mismo que está diciendo esta? ¿O cuánto de ellas dice, vete de mi casa porque yo fui de viuda? ¿Amen? Pero ella vio en Ruth la fidelidad y Ruth vio en ella, mi hermano, el Dios Todopoderoso. No se habla de lo que sucedió anterior, lo que había sucedido en este lugar, pero no se habla entre los 10 años que estuvo casada. Pero yo me imagino que Majelón y el otro, aleluya, enfermizo o lo que es de mí, a la vida estaba hablando de las, mi hermano, de las grandes cosas del Dios de Israel. ¿Cuánto hablaban a Dios? Alguien tenía que estar hablando a Ruth y diciéndole que el Dios de Israel era inmenso, era poderoso, el que podía hacer todo. Y eso es lo que convenció a Ruth, bendito nuestro Dios, a Ruth seguir los pasos de Noemi. Tuve una oportunidad y dio la oportunidad, bendito nuestro Dios, de que ellos pudieran de primera, de primera, aprender, aprender y ver la misericordia y la grandeza del Dios de Israel. Yo creo que él ya notó algo diferente en la familia de Noemi, que no encontró en las familias de los Moabitas. Ruth 1.16.17 dice, Y Ruth respondió, no me juegues que te dejes y te aparte de ti, porque donde quiera que yo fueres, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Santo Dios. Esas son palabras grandes, hermano. Esas son palabras de seguridad. Esas son palabras de autoridad. Esas son palabras de cubrimiento de tierra. Aunque no hubo en Belén, ya Dios había visto, aleluya, el corazón de Ruth. Aleluya. Bendito nuestro Dios. El 17 dice, Donde tú murieras, yo moriré también, y allí serás sepultada. Así me hagas Jehová, así me hagas Jehová, así me dé. Que sólo la muerte hará separación entre mí y ti. Gloria a Dios. Guau. Es una amiga. No aquellas que solamente cuando tú tienes dinero en el bolsillo son tu amigos. Cuánto le habla Dios. Y ve, no son aquellos que cuando tú tienes las cosas, las neveras llenas son los que te tocan la puerta. ¿Qué hay de comer? Cuánto le habla Dios. Cuánto le habla Dios. Aleluya, Señor. El verdadero amigo, sienta lo que tú sientes y dice, yo voy a parar en el casa de fulano y tal, pero yo no voy a parar en el supermercado porque tiene hijos. Y le voy a llevar un galón de leche. ¿Verdad? Un poquito de pan. Queso. Lo que le gusta a los muchachos. ¿Cuánto le habla Dios? Ham and cheese. Ham and cheese. A ham and cheese total. Praise be to God. Amen. Ella lo que notó fue la salvación de su alma. Gloria. Se estaba librando de los moabitas, de los paganos, de las cosas pegaminosas. Bendito nuestro Dios. Se estaba librando y estaba en dirección con su mi hermano, con su suegra, en las manos, a las manos del Dios de Israel. Gloria a Dios. Ella siguió el plan de salvación. Esta historia, hermanos, esta historia sería para muchos una historia de niños. Pero fue expuesto con uno de los 66 libros en la Biblia para que usted entienda, entienda que Él recompensa la fidelidad de cualquier persona que sea fiel hacia Él. Dios no mire, hermanos, ¿cuánto tú dí, hermano? ¿Ni cuánto tú ofrenda? Es más, hermanos, escúcheme bien, no sé si esta mano, lo que le voy a decir. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Él no le importa cuánto tú cantas. Porque hay bandantes, cantantes, por ahí cristianos, que no quieren fidelidad en su corazón. Lo que ven son el dinero. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Saben cantar? Y por esa razón, por esa razón, cantan. Bendito nuestro Dios, aleluya. Pero no cantan porque primeramente han experimentado la fidelidad de Dios en ellos y quieren recomirla, quieren llevarlo para atrás, hacia Dios. ¡Glorias! Mi alma te alaba, te glorifican este día. Yo noté anoche la fidelidad aquí a mujeres. Eso fue inmenso, hermano. Yo me impactó, me impactó el anhelo, la hambre de las mujeres. Bendito nuestro Dios. Buscar la presencia de Dios. Y quisiera poderlo botellar y darle unas inyecciones a estos caballeros que a veces, miren hermano, escúcheme bien lo que les quiero decir, necesitan de Dios. Necesitan de Dios. Gloria a Dios. Y por ahí hay muchos que dicen, bendito nuestro Dios creo, ellos son ministerios de mujeres pastores. Señor, reprenda al diablo. Señor, reprenda al diablo. Porque yo creo, yo sí creo en mujeres que Dios ha puesto como pastores, evangelistas, misioneros, misioneras, bendito nuestro Dios. Y yo sé que Dios los miembros me repalda con unción y fuego. Lo sé. Amén. Bendito nuestro Dios para aquellos meos hombres. Bendito nuestro Dios. Dios habló hacia Adán primero. Y el diablo a él le engañó a la mujer primero. Bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Si vamos al grano de esta situación, hermano, escúcheme bien, el que tenía el pasto no era la mujer, era el hombre. Escúcheme, escúcheme bien. Sobre el boborín, aleluya, bendito nuestro Dios. Para decirlo un poquito mejor, bendito nuestro Dios. No fue Eva, fue Adán. Cuanto la van a Dios. Cuanto la van a Dios. Amén. Y si podemos hablar sobre las damas, cuanto Dios le amó, mi hermano. Yo quiero decirles algo, escúcheme bien. En criar, en criar un hijo no es fácil. No es fácil. Y el mejor, mi hermano, y peor era en el tiempo de Cristo. Pero yo quiero que ustedes se pongan en su mente y pongan a pensarse en algo. Los primeros doce años de Jesucristo fueron en las manos de María. María fue quien enseñó a Cristo cómo cantar. María fue quien enseñó a Cristo. Aleluya. Cómo era la Escritura bendito nuestro Dios judía. Bendito nuestro Dios. Cómo hablar las cosas. Aleluya. Aunque él era el hijo del Dios viviente, aunque era la unción de la segunda parte de la Trinidad, él tenía los primeros doce años con su madre. Mi alma, el alma te glorifica en este día. Bendito nuestro Dios. Por eso, no se preocupe, miren, escúcheme bien, no se preocupa las mujeres, Aleluya, que tienen problemas con su esposo entrar a la casa de Dios. No te preocupes, no te preocupes. Es bíblico bendito nuestro Dios. Ya Dios lo ha enseñado, Aleluya, que es la manera que los hombres tratan. Dios tiene que bregar con los hombres en una manera personal y directa bendito nuestro Dios. O sea que, no te preocupes las cosas que tú hagas, recuerda lo que dice la Escritura, ustedes tienen que mantener la fidelidad primeramente a Dios, entonces su hogar. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Qué es tu testimonio? ¿Va a salvar a ese hombre? Tu fidelidad a Dios va a salvar a ese hombre. Va a hacer el cambio entre tus hijos. No la fidelidad, Aleluya. No la perea, me dijo nuestro Dios. No el tiroteo, Aleluya, de los platos. No es eso. Es la fidelidad tú a Dios, a Dios. Deberá que esa persona tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Es como la gota sobre la roca. Agotar. ¿Verdad que sí? Llegará el momento a donde se parte la peña. Agota después de agotar. ¿Qué toma? ¿Qué toma? ¿Qué toma? Tiempo. Paciencia. Amén. 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 Pacientemente esa gota va a darme la forma. Bendito nuestro Dios hasta que hace, mi hermano, hace boquete en esa piedra. Así mismo es la fidelidad. Así mismo es el amor. Aleluya. Entre los parejas, bendito nuestro Dios. Y quizá lo que no pueda, mi hermano, traer un mensaje. Quizá lo que quiera escuchar un mensaje. Quizá lo que quiera ni escuchar. pero tu fidelidad va a ser un cambio en su vida. ¿Cuánto la va a Dios? Ella notó la salvación de su alma y siguió el plan de su salvación. ¿Saben cuál es el plan de salvación? El plan de Dios. Era a propósito de Dios siempre desde el principio de la creación salvar al hombre. Salvar al hombre. Ustedes no se pongan a pensar mucho porque nuestra capacidad no nos presta para estas cosas. No nos presta. Pero yo quiero decirles que Dios cuando hizo la creación lo hizo no para los animales ni para la tierra ni para los árboles ni para las flores. Él hizo la tierra. Él hizo la tierra para los hombres. Para que su creación tuviera un local a donde vivir en feliz, en felicidad. todo lo que está a nuestro alrededor fue hecho para nosotros hermanos. Bendito nuestro Dios. Ese fue el plan de Dios. Pero el enemigo se metió bendito nuestro Dios. Aleluya. Hizo una separación en el plan de Dios. No terminó la planta de salvación sino hizo un obstáculo para el hombre. No para Dios para el hombre. mi alma te glorifica. Pero llegó el momento a donde el Salvador de las almas llegó. Nuestro Señor Jesucristo llegó y murió en la cruz del Calvario pagando el precio por cada uno de nuestras vidas. Ya no hay Aleluya. No hay protestos. No hay obstáculos. Aleluya. Que nos permite entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Que por medio de la sangre de Cristo. Aleluya. Por la misericordia y la gracia de Él. Aleluya. Cuando esas palabras que Él dijo perdónale, perdónale porque no sabe lo que hace. Aleluya. Abrió acceso a que la persona más fin pecador pueda llegar a Cristo y recibir esa sangre y ser al amado de todos sus pecados. Es el Cristo que yo le sirvo. Es el Cristo que yo le sirvo. O sea que mi plan es seguir a los Moemis. Hello. Para poder llegar Aleluya. A ver al Dios bendito de nuestro Dios de Israel. ¿Cuánto alaban a Dios por esto? Aleluya. Yo quiero ver al Dios de Israel bendito de nuestro Dios. Aleluya. Se aproxima esa hora hermano. Se aproxima bendito de nuestro Dios a donde nosotros vamos a estar delante de la presencia del Dios de Israel. Aleluya. A donde vamos a ser arrebatados. Aleluya. Miren hermano un abril cerrado de ojos y vamos a ser arrebatados de esta tierra y vamos a miren hermano encontrarnos con el novio esperando a su novia que es la iglesia. Es ironía que se compara la iglesia con una mujer. Hello. Hello. Se compara la iglesia con una mujer. La novia. La novia. La iglesia. Feliz de nuestro Dios. Porque hay sensibilidad entre la mujer y Dios. Yo quiero motivar a las mujeres en este lugar. Son ustedes son ustedes que están orando por esta obra. Y no estoy hablando contra los caballeros. Yo sé que los caballeros oran. Yo sé que interceden. Pero es su oración que Dios está escuchando. Y lo siento de parte de Dios decírselo. Sigue la pelea. Siguen intercediendo los unos por los otros. Que Dios vaya a llenar este lugar hermano con vidas preciosas. Aleluya. La recompensa será de nosotros bendito nuestro Dios. La victoria será de nosotros bendito nuestro Dios. Yo quiero a alguien enmascarar al enemigo y decirle el Señor respeta al diablo aleluya y todas sus cosas. La amaldidura hermano no se preste a eso sino póngase a orar para la gloria de nuestro Dios para que ustedes vean que Dios se va a mover de una manera especial. con lo poquito que hay con lo mucho que hay Dios se va a mover en este lugar. aleluya. Puedo hacer el pie hermano alabanza sea tu nombre Señor bendito nuestro Dios bendito nuestro Dios en mi casa mi papá yo lo amo mucho está con el Señor ahora con el hombre que me enseñó ser hombre pero fue mi mamá fue mi mamá que me enseñó muchas de las cosas en la escritura no por hablar y dura porque mi mamá era una persona antes de que mi papá partiera para estar con el Señor una mujer bien silenciosa era mujer de casa pero cuando mi papá fue llevado al cielo como que Dios mira hermano levantó una 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 mecha en su vida y fue la mujer que la gente no pensaba que iba a ser y dejó un legado hermano dejó un legado que la gente dice yo me recuerdo de esa mujecita la chiquitita que guiaba la guagua grande de la iglesia de 17 pasajeros pero guiaba la guagua de la iglesia con sus arroditas en asiento y no faltaban los servicios se iba hasta con fiebre para la iglesia porque había que tener la responsabilidad de llamarlos hermanos a la iglesia y traerlos para atrás y a fuerza a quizás a Efenina y de Moutrin y todas estas cosas se iban para sus cultos y venían venían buscando la presencia de Dios y Dios les misma recompensaba esa fidelidad recompensaba esa fidelidad bendito nuestro Dios y eso es lo que nosotros necesitamos entender que el Dios de la gloria está en este lugar que el Dios de la misericordia está en este lugar y si usted necesita la oración estamos dispuestos a orar por ti porque nosotros necesitamos un toque nuestro Dios las muchachas cantaban cantaban si tan solo tocara el bote del vestido del maestro si tan solo el me mirara a mi con su vista si tan solo bendito nuestro Dios me dijera unas palabras el Cristo de la gloria bendito nuestro Dios mi vida sería diferente mi vida sería diferente eso es lo que yo le ofrezco en esta tarde eso es lo que le ofrezco el mundo no te va a dar nada el mundo no te va a dar nada ¿saben por qué? porque el mundo no te debe nada no te va a cuidar no te va a cuidar el mundo ni la botella de ron ni las bebidas ni el par ni esas cosas todas esas cosas son temporarias todas son temporarias pero el Cristo que yo tengo es para siempre ese es el Dios que yo le ofrezco ese es el Cristo que yo quiero si usted necesita la oración yo estoy dispuesto a orar contigo